¿Cómo afronta el vestuario esta nueva situación? Bueno, la verdad que el fútbol es inexplicable en muchísimas situaciones, pero sí que es verdad que tú cuando firmas un futbolista lo haces con toda la muy buena intención del mundo. Es más, yo siempre digo que la obligación que tiene cualquier club o cualquier empresa en este caso, obviamente es la de mejorar. Nosotros en este caso lo hacemos con toda la buena intención del mundo, lo que pasa es que evidentemente luego está, y te contesto, está el rendimiento del futbolista. A eso obviamente tenemos que esperar, tenemos que competir y desde ahí espero que lógicamente ese rendimiento sea el mejor. Se presenta una temporada con un objetivo bastante difícil a priori, que es el afianzar los puestos de playoff y en su caso lograr el ascenso. ¿Cómo se ve esta situación? Bueno, yo creo que desde el club evidentemente creo que se ha matizado esa situación. Yo evidentemente claro que tienes que tener objetivos en la vida, cómo no, por supuesto que sí, no solamente en fútbol. Evidentemente nuestro objetivo tiene que ser esperar a que salga el calendario y ganar el primer partido con el que tengamos que disputar. A partir de ahí, sin lugar a dudas, está claro que el siguiente objetivo es estar entre los cuatro primeros, jugar ese playoff. Y una vez, si Dios quiere y ojalá que pudiéramos estar entre esos cuatro primeros, a partir de ahí obviamente nos marcaríamos otros objetivos. Pero en este caso, repito, a nivel global y en la lejanía, está el primer partido que tengamos que jugar, como que será el siguiente, y por supuesto estar entre esos cuatro primeros. Repito, cuando estemos entre esos cuatro primeros, que ojalá y Dios quiera, pues lógicamente el objetivo siguiente será quedar primero, porque obviamente sabemos que las posibilidades para poder ascender son muchísimo mayor que si queda segundo, tercero y cuarto. Y si estamos primeros y jugamos ese playoff de ascenso, pues evidentemente está claro que el objetivo sería el que todos queremos y el que todos soñamos. Pero yo creo que sería un contrasentido el coger y el decir, bueno, que tenemos la obligatoriedad de quedar primeros antes de meternos, de ganar un partido. Creo que sería una equivocación decir que vamos a jugar playoff sin estar. Entonces yo creo que todo tiene que ser paso a paso, paulatinamente, y yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Sea cual sea el objetivo, la presencia y el apoyo de la afición se torna imprescindible, ¿no? Bueno, aquí evidentemente lo que sí es cierto, ahora por ejemplo cuando, porque acabo de llegar, y bueno, pues lo primero que me habéis contado, algo que por ejemplo yo desconocía, es que bueno, pues hasta nuestros socios participan en el diseño de la camiseta, en el himno, en lo que es el día a día del club, lo que nos hace, como he dicho tantas veces, o por lo menos he palpado desde que llegué, que somos un club distinto y que somos un club diferente. En este caso, yo evidentemente lo que quiero junto en este caso, pues con el responsable deportivo que es Edu Villegas, pues es intentar dentro de nuestras posibilidades armar el mejor equipo posible. Porque aparte, yo creo que nuestra afición se lo merece. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí, y esto, pues bueno, pues que me disculpen los aficionados por ser tan pedigüeño, pero yo sé que todo también está en base y en función, pues de la masa social que tengamos. Y si es posible que podamos tener, pues la mayor cantidad de socios posibles, y que podamos hacer el mejor equipo posible, y si eso nos permite que, bueno, pues que podamos estar más próximos y cercanos, pues a luchar por otros objetivos, pues bueno, pues es un poco lo que les solicito. Pero que me disculpen, de verdad, por ser tan pedigüeño. Gracias.